Como parte de los festejos del día de la primavera, en el Parque Savera se llevó adelante una clase de zumba gratuita para toda la familia. Además, estas clases van a continuar todos los martes a partir de las 6 de la tarde y los domingos cada 15 días a las 4 de la tarde con un fin solidario. Mi nombre es Marian Solzoma, soy profesora de Zumba Fitness para adultos mayores y para niños. Tenemos el compromiso ahora asumido de estar por lo menos cada 15 días, los fines de semana, dando una clase de zumba a todos los profesores de DancePoint. Así que sí, vamos a estar a partir de ahora, toda la primavera y seguramente durante el verano. Una clase de zumba es una hora de baile en donde nunca te detenés y bailás todos los estilos de baile que conocemos del mundo. La idea es divertirse, pasarla bien y quemar muchas calorías. Se queman un promedio de 800 a 1000 calorías por clase, así que es un muy buen complemento para alguien que está haciendo dieta, alguien que quiere bajar de peso o alguien que quiere simplemente mantener la forma y el estado físico porque es una actividad aeróbica. Me copó mucho la idea por el tema de que está bueno lo que se hace y que hay gente que por ahí no puede pagar una cuota en un lugar para clases y las clases acá en el parque son gratis y son las mismas clases que das en cualquier otro espacio. Entonces está bueno porque la gente se copa y le gusta porque bailás y haces ejercicio, te divertís y sin darte cuenta que más calorías. Llegó la fiesta, pa' tu moquita, toda la noche, todito el día, vamos a bañarnos, celorita, que la marea está picadita. Se trata de hacer una entrada en calor, de bailar los temas, estirar a lo último, volver a la calma y estirar. Acá tenés un poco más de interacción con la gente, podés liberarte un poco más que capaz que en una escuela o en un lugar donde es, tenés que ser un poco más estricto con las cosas. Se trata de eso, de atraer a la gente y de que conozca Zumba. Estos últimos dos años acá en la ciudad de La Plata ha crecido mucho y nosotros acá en Parque Savera ofrecemos la clase de forma gratuita para que la gente que está paseando por el parque se puedan sumar y conozcan de qué se trata la disciplina. Lo lindo de Zumba es que es para todas las edades, entonces los chicos, los adultos se prenden y descubren que pueden bailar sin tener experiencia previa en baile. Hay una energía muy positiva, linda, linda gente, no por belleza, sino de acá, de corazón y de energía. Se trata de poner un horario temprano por el tema de la luz y de que la gente tenga la posibilidad de salir del trabajo capaz y venir a tomar una clase en el parque. Esperamos que se llene de gente, que todos puedan conocer Zumba y que tengan por lo menos un ratito para disfrutar al aire libre también, porque es lindo poder tener la posibilidad de hacerlo al aire libre. Una mordidita, una mordidita, es tu boquita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita, es tu boquita.